hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy bien hoy estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y después de mucho tiempo vamos a volver a ver al pequeño oso con cara cuadrada tipo minecraft desde el último que jugamos he estado haciendo muchas cosas la verdad vamos a explicar poco a poco lo que ha pasado desde las últimas que jugamos déjenle bajo a la música ok en primer lugar estoy abriendo muchas cajitas hasta ahorita tengo un gorro fe tipo árabe la melena de dios también tengo al oso jero brain al gorrito de banana a la máscara de gas y a la legendaria corona me faltan más pero está bien de cuerpo pues tenemos a uno con pajarita según sé que se llame que se llama hasta mi lengua la traba el traje de capitalus un oso gordo 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 el esqueleto y son todos las skins por la de siempre las de siempre la normal y la de desierto y también tengo a chica de color verde no sé cómo se pronuncié la verdad vale para este episodio vamos a cambiar así a capitalus del desierto y al sombrero de banana ok perfecto ok también es salvado absolutamente todos los osos que están en la zona de la villa tortuga que por cierto ya les pusieron el cartelito acá arriba se los explique en el episodio anterior están todos salvados en el tiempo que me llevo también ya tenemos abierto el desierto de betóbet que está por acá la zona de nieve que fue la que salvamos en el episodio anterior también tenemos ya el arcade y en la cueva todavía no desbloqueó el nivel donde vencemos a la reina también se pueden agarrar cosas agarrar perdón por ejemplo este bloque lo tenemos agarradito y así lo hace más fácil para poder llevarlo por ejemplo aquí y poder subir es más fácil esto salta más bloque no entiendo por qué bueno está agregaron también dos canastas acá arriba para que saltemos aquí lleguemos a ellas lo que son dos y tener agregar un dispensador de balones gigantes allá arriba ok lo que vamos a ver hoy va a ser que vamos a ir salvando osos por esta parte la zona de nieve porque no los hemos salvado todos sólo hemos salvado al del jetty así que vamos a empezar go tres minutos de pura introducción y llegamos por cierto ya estamos casi en navidad ya estamos en las fechas de diciembre así que va bien con la temática a ver dónde están los primeros osos que hay que salvar allá arriba hay una jaula y no entiendo como vamos a llegar a la llave ok vamos a ir para allá a ver qué hay a ver cómo le podemos hacer porque mira no entiendo nada subimos aquí saltamos por acá aquí está el reno este que el otro le dije alce pero no es un reno ok y la jaula está allá arriba pero no tengo idea de cómo subir no mira no lo sé voy a saltar a este árbol y no llegué corre forest no no estos monstruos no corre vale esto no debió haber pasado vamos a la aldea por la vida porque no me quedó un puntaco o puntico o como sea que le diga en fin un punto de vida ya son dos perfecto vámonos acá hay otra de vida que no vi ok hay que agarrar la llave que no sé dónde está ahora está ahí arriba ok y abrir esa jaula perfecto esto me sirve para practicar parkour así que todo bien salta no ok corre uff aquí está la llave aquí está la llave y ahora tengo que ir a esa jaula que vamos aquí para acá corre primer primer oso salvado uff corre ok perfecto logro desbloqueado bird saibor 2 o sea salvador de osos ok primer oso salvado ahora dónde no lo sé mira creo que por acá había otro oso que había que salvar son total creo que de 8 no lo sé bien sigo medio mocoso todavía voy a subir acá ah sí cierto el de rompecabezas el episodio anterior lo vimos el rompecabezas que había acá arriba sube que si lo completábamos nos daban una llave para poder abrir esta jaula así que vamos a intentarlo a ver pero creo que van al otro lado ah estas dos van a ir mentira ok esto pues mira vamos a hacerlo después porque no entiendo ni madre cállate eh donde más hay otros osos por salvar porque no entiendo nada de ese rompecabezas creo que había uno en la cima de la colina donde estaba el reno gigante que nos mató esa vez vamos a ir pingüinaje lanzabolas de nieve como se recuerda au bueno un oso salvado uy revivir mira usted no merece vivir 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 no corre no ma volver al centro vale de nuevo para adentro go ya 9 minutos de puro video y nomás hemos salvado unos ok de nuevo a ver pingüinaje ok ok ahora bien que lo maté y antes me costó vamos corre reno murió vamos aquí hay otro pingüinaje sube uy oye pingüinaje no sube 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 ahí estamos vamos a recolectar monedicas vamos a recargar corre foresco corre murió ok cae acá abajo a los renos ok a ver cae acá hay que salvar a este oso como a ver no debe estar en uno de los iglos debe estar en el de acá abajo no 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 corre forest corre ahí está está en uno de los iglos no no está en ninguno del de ah está en el de allá en el de allá arriba me supongo porque es el más desolado si subes gracias nel sube ok debe estar aquí porque este es uno de los iglos más alejados si exactamente ahora tengo que regresar eh que alegría corre ahora tengo que subir ir hasta allá de nuevo pingüinaje bueno puedo subir por aquí salta no puedo ok ya sé por hacer parkour a ver si llego ah si se llego ah no salta no no llego voy a tener que volver a pasar por acá bueno igual ya no hay pingüinaje sube sube más salta ok de regreso otra vez corre no vale eso de nuevo aquí muérete vale eso de nuevo aquí muérete qué le pasó al pingüino quién sabe salió volando corre forest ya te voy a rescatar ahí está ayón vamos a hacer una última salvada porque aunque este video se ve que está durando mucho lo voy a tener que cortar corre esto me recuerda Donkey Kong no pero puedo saltar los bolos no me muero me muero ok algo debo ver hasta arriba no funciona corre llegamos cómo abrimos esta jabón la pregunta mira no lo sé pero yo voy a activar esto imagino que la llave estará abajo hola corre forest para hacer a los dos segundos yay a ver queda acá adentro ah perfecto gracias por su consejito no me interesa a ver había una jábola de oso allá arriba ahí está la llave vamos a subir por ella corre forest no sé qué hay acá adentro la clave no está adentro creo que necesito estar sin cara adentrada entonces para esta jabón la llave que está acá perfecto perfectirijillo ahora rollillo demoledor y bueno yo lo voy a ir dejando por aquí ya salvamos a tres osos el día de hoy y ya va volvé a centro ya hemos salvado a tres osos el día de hoy espero que les haya gustado y que sigan apoyando la serie tanto como lo han hecho muchas gracias por cierto antes de acabar quiero enseñarles un secreto detrás de esta fuente bueno cascada que está congelada hay una chica gigante acá congelada perturbador ok bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado sus ideas si quieren más videos de superadventure y de otras series que estaré subiendo posteriormente antes de este video subí uno de cybersphere que nadie ha visto pero bueno yo yo me veo soy hipococito ahora 82 antes del 81 olviden eso adiós que no 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 no